Bueno, pues hola a todos chicos, chicas, seáis bienvenidos al canal un día más y al capítulo siguiente de Dragon Quest Estamos una vez más aquí en la cabaña de la cima, ¿cuántas veces hemos empezado el capítulo y cuántas veces hemos dejado de terminar? Un montón, ¿verdad? Pues sí, un día más tampoco pasa nada, la verdad, vamos a continuar hoy con la siguiente parte, chicos, ¿vale? A ver, acordaos, la historia se centra ahora mismo en las ruinas tenebrosas, ¿no? Para buscar más información, como ya sabéis, de Dolmagus, el maldito Dolmagus, ¿no? Así que vamos a poner rumbo a este lugar, chicos, ¿vale? Y bueno, os preguntaréis, ¿dónde cojones está esto? Pues ahora mismo vais a verlo, ¿vale? Vamos a montar en el barco, no sé si antes llamar a nuestro querido Tibretón Nuestro amigo y fiel tigre Vamos ahí Y bueno, a ver qué viene, chicos, a ver qué surge, vamos allá Vámonos que nos vamos Arrancamos el viaje, venga, vamos a ver El barco está justo detrás Vale, bueno Por aquí Vámonos que nos vamos A ver, el barco aquí no... No permite entrar al tigre, ¿verdad? ¿o sí? No, vale, no tiene licencia el tigre para montar aquí por ahora, bueno Pues nada, a ver ¿Estamos dónde? Uy, 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 estamos a tomar por culo, tío Uy, no, estamos lejísimos, tío La isla está justo a la izquierda del mapa, chicos Arriba, ¿la veis? Que hay una isla ahí muerta del asco Solitaria Pues sí, tenemos que ir ahí, pero Desde aquí está un poco lejos, ¿verdad? Un poco bastante lejos Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a volver a un sitio más cercano Vamos a ir a A ver ¿Dónde podemos ir más? Para estar más cerca, aquí A la iglesia costera Vale Bueno En este lugar seguramente En la isla que vamos a ir ahora Pues encontraremos Una cosita bastante importante Que es la primera que vamos a coger Si no me equivoco No es referente a historia, no os preocupéis Es referente a un objeto, ¿vale? Un objeto maldito Que está maldito Que es una defensa Si no me equivoco, ¿vale? Pero Esta defensa Pues bueno, vais a verla ahora No voy a decir nada Hasta que lleguemos allí, chicos ¿Vale? Así que vamos a ver Es por aquí Sí, pero al revés Para acá Vale Bueno, pues Sin más Vamos a ver lo que tardamos En llegar, ¿no? Si los combates No nos dan por culo De camino Vamos a ver Vamos a echarnos un poco de De protección sagrada Por encima Ahí está Vámonos Venga A ver, voy bien Que me asegure yo A ver Sí, vale Ahí está Esa es Está cerca de aquí, ¿verdad? Es que Si hubiéramos Ido directamente Desde donde hemos empezado El capítulo Desde la cabaña De la cima Pues Una vuelta importante Con el barco, tío Se nos muere el prota aquí Al intentar llegar Madre mía Del aburrimiento Vale Es aquí, ¿verdad? Sí O no A ver Eso no es A ver Que nos cuenta el mapa Sí, es aquí Vale Bueno Tenemos Oh, otro barco Ey, la competencia, tío Ey ¿Habéis venido a buscar setas? Porque yo sí Vale, sí Es aquí Eh Segundo Este tipo La vimos antes, ¿verdad? No sé si se estaba en En Bacara También Pero, vale Nos advierte de que hay peligro Por perseguir a ese demonio Sí A la vista está, tío Que hay Hay peligro No creo que sea tan amable De No hacernos nada Si le vemos ¿Que quién soy yo? Pues, bueno Un busca setas, tío Voy buscando setas Sí, pues Como ya ves Tienes competencia, amigo Vale, nos advierte Hay peligro Que nos mantengamos lejos De las antiguas ruinas ¿Por qué? A ver Ah, vale Sí, pero Bueno Como eres un Un completo desconocido Para nosotros Pues me la pela Nosotros a lo nuestro Vamos a ver Vamos a mirar el mapa No, sin antes Espera Recorrido seguro ¿Verdad? Más seguro Venga Animalico Yo tampoco Ven a mí Vale A ver Vamos a buscar cosas ¿No? Antes de ir a A este lugar Aparecen enemigos Un bulto rosa Oh Con dos zombies Infecciosos Vale Vamos a matarlos Venga Vamos a ver Ala Adiós Bulto Venga Me quedas tú Amigo Mórete Ahí está Vale Anda Coño Mira Un nivel más Con Jessica Que alegría Le quedaba poco ¿No? Para subir parece Vale Vienen 6 PM en 7 Atributos Tal tal Sabiduría Más 8 Joder Jessica Madre mía Lo que más sube De Jessica Es esto Evidentemente Y el PM A diferencia De Jango Y el héroe Y Perdona Riku Que diga Héroe es el El nombre original Bueno pues Lo que más sube Son Jango Y Riku Es fuerza Y vida Y Angelo Y Jessica Pues PM y sabiduría El resto de atributos Bueno lo suben a la par Los dos Los cuatro Vaya Pero En fin Vale Bastones 5 punticos más Y perfecto Vale Eh A ver Una categoría nueva Jefa El bastón Una habilidad La barrera mágica Vale A ver Que es esto Aquí Barrera que reduce La eficacia De los conjuros Del ataque Del enemigo Oh Interesante ¿Verdad? Nos quitan menos Los hechizos mágicos Vale No está mal Bueno pues Más facilidad Ahí tenemos Perfecto Hora de buscar Chicos Hora de encontrar Cofres Con este Amigo Felino Vamos a ir por aquí A ver Lo buscamos Aquí seguramente Se encuentren Dos monstruos Conocidos Y puede haber Un tercero Un tercer monstruo En tal caso de que Si mira ahí está Está el cofre Al Al frente Con el enemigo Vale Puede haber un tercero En tal caso de que Tuviésemos el rango Ahí va Como corre tío Ahí va Ahí va Eh Mira Pero yo corro más Mira Yo corro más Mira Busca Busca Buscame Corre Mira Yo corro más ¿Has visto tío? Bueno No nos pilla Es igual A ver Chinete arcano Vamos a ver Vamos a darle un poco de De ventaja ¿No? En lugar de llamar Como locos al equipo A A competir normal Venga Vamos a ver Vamos a empezar a Debilitar Ahí está Ángelo Ángelo Esto Multifortalecimiento Vale Venga Oh Hostia Quita bastante Joder Vamos a ver Lo que duras Amigo Vale Ahora sí Venga Le quitamos más Muy bien Venga ¿Cómo esquivas eso tío? ¿En serio? Joder Quieres guerra eh Jinete cabrón A ver Con Jessica Sería más Aconsejable atacar Porque con magias Está claro que es Una cutre Porque este enemigo Tiene bastante defensa mágica Al parecer Toma No muere tío ¿En serio? Venga Muérete tío Si te estoy dando una paliza Capullo Venga Eso es Vale Bueno No ha sido muy complicado Tampoco ¿Verdad? Con este equipo Que tenemos Muy bien A ver Piecica ¿Qué tipo de pieza nos deja? Vamos a ver De cobre Vale A ver Bueno No está mal ¿No? Puede hacer competencia Algún monstruo Que tenemos ya Menos a Talos Evidentemente Que a ese Por ahora no hay nadie Que le pueda competir Con sus enormes Enormes pezuñas Vale Vida 418 Ataque 158 Defensa 116 Y agilidad 68 Vale Venga Vente conmigo Amigo Yo te meto En el equipo de monstruos Por cierto Hay que quitar alguno A este Tópico Es un poco cutre Vale Venga Fuera Venga Vale Bueno A ver Vamos a poner el cofre Que estaba Aquí atrás Que le he visto antes A ver El efecto tal tal Desaparece Pues no quiero que desaparezca Tío Así que venga Vuelve Saca el spray Riku Ahí está A ver Está cerrado Lo abrimos Que tiene Una cota de zombie Vale A ver Ojito Mucho ojito con esto Chicos ¿Por qué? Porque vais a ver Que La descripción Nos dice Bueno Es una defensa Como veis Equipable para Riku Y Ah no Solamente para Angelo Vale Vale Bueno Pues este objeto Está maldito Vale Como os he dicho antes Pues era posible Coger ahora Uno de estos Una defensa de estas Vale Y es esta de la cota Pero Mucho cuidado con equiparla ¿Por qué? Porque está maldita Esto quiere decir Que al equipar estos objetos Bueno Nos Nos brindan Un bonito efecto negativo Sobre el personaje Que luego no se puede quitar En este caso Esta Esta defensa Si queréis saberlo Pues al equiparla Reduce a la mitad El El daño que causamos Vale No se si era esto O reducía algo más No se pero El caso es que no se puede Equipar así como así Vale Porque Como digo pues Nos brindan efectos Negativos sobre el personaje Pero esto se puede quitar Evidentemente Se pueden Digamos Purificar Para quitarle la maldición ¿Y cómo se hace esto? Pues muy simple Vamos a ver Vamos a Hacerlo ya que estamos Al pote Vamos a Meter Este objeto Con Las cenizas De santo Para quitar esto Vale Hay más objetos Iguales que este Que están malditos Que con las cenizas Se pueden Digamos Purificar Purificar para que salgan Otras defensas Otros objetos mejores Muchos mejores Vale Así que Del mismo tipo En este caso sale Una armadura igual que esta Pero sin estar maldita Con más defensa Además Así que metemos esto aquí Con las cenizas de santo ¿Dónde están? Aquí Vale Venga A potajear un poco Venga ahí Vale Por otro lado Comentaros también Que las cenizas de santo Son bastante difíciles De conseguir La única que tenemos Por cierto Ya sabéis La sacamos Si queréis saberlo Ganando la competición Del nivel D El arena de monstruos Vale chicos Nivel D o nivel C Creo que era nivel D Me parece El último que ganamos Vaya Último nivel Lo podéis mirar Ya sabéis Hace cuatro capítulos Si no me equivoco ¿No? Pues Bueno Resumiendo Si al ganar esa competición No está en esto Las primeras cenizas Chicos Luego se pueden comprar Aunque no son Baratas precisamente Pero en fin Dejamos eso Ahí que Haga ahí Su trabajo El pote Y después Echaremos un vistazo A ver que sale Chicos Que defensa sale Vale Así que Bueno Sin más Sigamos por aquí A ver Vamos a ver Aquí En teoría Debería haber otro enemigo más Como monstruo conocido Y un tercero Como os he dicho antes En el caso Que si Nuestro nivel En la arena de combate Hubiese sido nivel B Es decir Un nivel más Que el del Del que tenemos ahora Vale Tenemos el El C Si no me equivoco Pues el siguiente es el B Si lo ganamos Y venimos aquí Pues sale un enemigo Bastante potente Por cierto Como monstruo conocido Vale Vendremos a por él Seguramente Así que Bueno pues A por estos Venga Vamos a ver Vámonos que nos vamos Vamos Angelo Ataca ahí Con el bastón Vaya Venga Un golpe por aquí Otro por allá Y caen Ahí está Vámonos Que nos vamos Con la experiencia De por medio Monédicas Vale A ver Vamos a quitarle una pastilla Al pobre Yangustio Para quitarle esto El veneno Venga Toma Chupa Vale Que más Vamos a meternos Por aquí Y ahora A ver Ojo Ojo Veo un cofre Y veo otro monstruo ¿Verdad? Si A ver amigo Hay un león Que se está acercando a ti ¿Vale? No te asustes O me debería asustar yo Ah Es un esqueleto Tío Vale Venga Pues venga Ven Que te eche el diente encima Vale A ver Uy Este tiene defensa Hostia Tío Vale Vale A ver Vamos a ver Con tu permiso Voy a pisarte la cabeza ¿Vale? Si me dejas Con el equipo A Vamos Talos Vamos Písale Toma ya Joder Que bruto Tío Madre mía Que bestia Vale Otro enemigo más muerto Con pieza de cobre A ver Se levanta de nuevo Nos mira ahí con Con aprecio Y con ganas Con esos ojos Que moribundo que me lleva Vale Bueno En atributos Excepto vida y IPM Pues parece más competente Que el otro ¿Verdad? Tiene más Ataque 158 Defensa 113 Agilidad 122 Pero es que la vida Pues es lo que hace Un poco cutre ¿No? Un poco simplón Este enemigo Nada Venga Te pongo libertad Ala Vale A ver Cofrecico ¿Qué tienes? Vamos Tigre Mete ahí las La cabeza Las pezuñas Vale Mini medalla Muy bien Vale Vamos a entrar ya Chicos Al sitio este A ver Porque aquí ya no hay mucho más Salvo esto Será por aquí ¿No? Sí Vale A ver ¿Qué nos cuentan? Uy que miedo tío Se acerca el peligro Ey no No me dejes tío No me abandones Joder Maldito tigre Vale A ver Mucho ojo Porque esto tiene pinta Que aquí va a salir algo Chungo Chungo eh Ey 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 del Magus Estamos aquí Eh Date la vuelta No se ha visto Vale vale Con esa cara tan Tan bonita Que me lleva Desaparece Se funde Entre la niebla ¿No? O lo que coño sea eso A ver Pero yo tengo que entrar ahí Tío En serio ¿Qué me estás contando tío? Mira que miedo tío Bueno Aquí hay que hacer testamento Chicos eh Ey No Hostias Esa es una trampa tío Aquí ahora no sale Dolmago Si nos peta el culo Con el bastón Hostia Nos echa De mala manera A ver No No se puede hacer nada Porque no se ve nada Básicamente Vale vale Que miedo tío Que miedo Vale A ver Hola ¿Qué queréis? ¿Queréis entrar? Pues lo siento No podéis entrar Está ocupado ¿Cómo están las cosas? Pues mira Pues muy simple Si entráis ahí Vais a ver que Bueno Estáis como un sitio Muy redondo ¿Vale? Sin luz y sin nada Con una voz ahí Un poco maquiavélica Un poco perturbadora Pero Bueno Sin más Me encanta Riku como cuenta las cosas Tío Es que es increíble Es que Él no habla ¿Vale? No dice palabra Pero La gente le entiende Tío O sea Increíble Se merece un Oscar Tío Riku eh Vale O sea que esto está preparado Por Dolmagus Para que la gente No entre Vale Que como se atraviesa La oscuridad Pues con una torcha Tío Yo que sé Con luz El espejo mágico De Argonia Oh Vale Vale mira Nos están diciendo De coger un espejo mágico Al sudeste de Argonia De Bacara Perdón Bacara Con acento ahí Vale O sea no hay mucho más ¿Verdad? A ver Vale pues Eso es cosa mía Vale Venga Yo me encargo Si venga No me contes tu vida Lo sé Venga Vale pues Hostia Pinta mal eh Porque ahí dentro No creo que esté Mini Mouse O Papito Grillo Tío A ver Vale Solo una luz mágica Puede atravesar El aura de la oscuridad Puf Que mala pinta Lleva eso Tío Encima ¿no? Nada nada Vámonos de aquí Venga Hala Y os quedáis Venga Hasta luego Vale pues A ver Ya podemos directamente Hacer un Un teletransporte Vámonos a De nuevo Bacara Venga Y ya pues Recorremos la nueva región Que nos toca Que es Arcadia Arcadia ¿Era? Si verdad No Argonia Que diga Vale que me lío Argonia Chicos Vale Bueno el recorrido Pues evidentemente Vamos a hacerlo De una forma Más segura Con nuestro querido Amigo Y fiel Lince ¿Dónde estás? ¿Dónde está el La campana Tío? El llama tigres ¿Dónde está? Aquí Vale Venga Vente conmigo Amigo Amigo Vamos a ver El recorrido Es un poco largo ¿Vale? Tenemos que ir por Por aquí Hasta llegar a Al sitio este Argonia Pero Como siempre En cada región Hay mucho que ver Y eso nos toca Hacerlo ahora ¿Vale? Vamos a ver esto Venga Vale por aquí Venga Bueno mira Lo bueno es que Mientras tanto Pues el pote Seguramente pide ¿No? Con todo el recorrido Que vamos a hacer Pues El pote Va ahí a salir Una cosita Mágica Vamos a ver Si no nos perdemos Por el camino Vale Por aquí Este camino A la derecha Vale A ver el cartel Que nos cuenta Un momento A la derecha Lago Argon Hostias Si pero es por ahí Si Si es por aquí Realmente Debería decir Argonia ahí O la región de Argonia Pero En fin Es por aquí Igualmente Vale Otra vez A ver Venga ¿Os imagináis Recorrer esto Sin el El tigre Chicos La cantidad De pasos Que tenemos Que dar La cantidad De combates Que tenemos Que liquidar Madre mía Tío Hostias Escorpión Férreo No tan machos Vale Nombre un poco Raro ¿Verdad? No tan macho Joder En fin Venga Por ellos Hostias Eso pinta mal La doble potencia Para nosotros Madre mía Tío O en contra Mejor dicho A nosotros Venga Muérete Escorpión Cabrón Madre mía Si este quita 37 El otro El doble Hostia Muere Muere Pokémon Amarillo Muérete No me ataque Tío Vale Mal Joder Venga Estupendo Maravilloso A ver Un segundo Vamos a curar Al personal Un poquito de vida Para Riku y Yangus Vale Seguimos Vale Tenemos aquí ¿Esto qué es? Un camping Tío Hostia Ey Me apunto Me apunto Tío A ver ¿Hacéis aquí Garra de pijamas O algo? O fiesta al pijama Vale A ver Vamos a bajar Bajar O se puede hablar Directamente Ah se puede hablar Vale vale ¿Qué nos cuenta? Hay un anciano ciego Que vive en el bosque Que hay al oeste de aquí El otro día Estuve allí Intentando vender Mi mercancía O sea Es un mercader este ¿No? Vale A ver Sí Vale Pero déjate de hablar Y a ver Muéstrame Lo que llevas Tío Vale No me dice nada ¿Por qué? Vamos a ver Igual es por el tigre ¿No? Que le da mal rollo Y no Y no nos quiere Sacar la mercancía A ver ahora Hola He vuelto sin el tigre Soy el de antes No Pero tampoco tío Joder Joder Que mierda O igual es este El mercader Tampoco Bueno pues Con tu permiso Voy a entrar en tu En tu cabaña En tu choza A ver ¿Qué se esconde aquí? Igual Tiene aquí montada Una orgía No Mira es una tienda Normal y corriente Vale Con sus dos Habitantes A ver Hola Sí Ey Voy a hacerte cosquillas ¿Puedo? No No se deja Este Pobre hombre También está aquí Sobando Nada Vale No hay mucho Que robar ¿No? Parece Pues hala Venga A seguir bien A dormir Vale A ver Pues nada Que juraría Que este tipo Nos vende algo Que es un mercader Normal y corriente Pero Debe ser que ahora Pues no quiere Bueno sacar mercancía Eso O porque es de noche Realmente Y cuando amanezcas Cuando sale La mercancía Suya En fin Ya lo veremos De momento Vamos a dejarle ahí Joder Vaya fuerza Que tenéis Tío Venga ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tengamos la fiesta en paz ¿Vale? Vamos a ver Tengamos la fiesta en paz Vale Jessica ¿Qué cojones haces Atacando a Riku? ¿Quieres morir? ¡Hala! Venga El otro a bailar Joder Vaya combate Es más raro Tío Riku Venga Llama al equipo A Tío Emergencia Venga A ver ahora Toma Sentó el pechamen More de tú Vale Joder Es que esto Nos salva De todas Nos salva de todas Tío Hostia puta Venga Venga Vale El tigre Que vuelva Por favor Que no he terminado No he terminado Tigretillo Ven aquí Tigretón Vale Vamos a ver Podemos realmente Hacer varios Caminos ¿No? Porque Vamos a probar a ir Por aquí A ver Según el mapa No sé No sé si se puede Atravesar más O no Pero vamos a comprobarlo A ver Vale Por aquí Debe haber algo Ya Seguro A ver Algún cofre Por favor Que esté a la vista Que se pueda coger Gracias Vale Vamos a rodear esto Venga A ver Oh Mira He visto algo Mira Un cofre Cofrecico Mágico Cofrecico Con un combate Por medio Bueno Acabo de pitarme El pote Chicos Vale Entre este corte Que acabo de hacer Por cierto Bueno En buscar todos los cofres Como esta zona Es bastante amplia Muy grande Muy grandota Pues Haré más cortes Vale En buscar estos cofres Para no Bueno Pues El capítulo Tampoco se haga tan aburrido Buscando esto Vale Porque seguramente Vamos a tardar bastante En encontraros todos Así que Venga ¿Qué tenemos aquí? Escudo de acero Vale Para la bolsa Venga Vamos a ver Vamos a Echar un Un ojo Al pote A ver que sale Vamos a ver Con la cota Que hemos metido antes Y las cenizas De santo A ver Si nos peta un ojo Aquí en medio Una cota de platino Vale Una cota de platino Suena bien ¿Verdad? Vamos a ver El tigre Va a flipar Con esto Vamos a ver Defensa 72 Joder Armadura de platino Que reduce en 15 puntos El daño causado Por los conjuros enemigos Por todos los conjuros Joder Está bastante bien Equipable ¿Para quién? Para Riku Fijadlo que sube Hostia puta Tío ¿Cuántos puntos sube esto? Echando cuenta Son 33 puntos Tío Joder 33 puntos para Riku Y 25 Para Angelo Hostia Pues para Riku La cabeza Vale Fijaos ¿no? La importancia de esto Como os he dicho De purificar estos objetos Malditos ¿no? Con las cenizas Madre mía tío Perfecto Vale Más defensa Muy bien Venga Curamos un poquito Un poquito de vida Para Riku Y Angus Vale Venga Sigamos chicos A ver que nos encontramos ahora Vamos allá Vale Por aquí chicos Se supone Mira Este es el siguiente destino Argonia Vale Tenemos que entrar ahí Pero aún nos quedan Un poco de búsqueda Mira aquí un cofre Por ejemplo Al lado De esta ciudad Como veis Vamos a ver que es Contiene una mini medalla Perfecto Vale Aquí cerca Se supone que hay un monstruo conocido Vale Pero Eh Lo buscaré en otro momento Porque Este tipo sale solamente de noche Cuando es de noche Vale Vais a ver Eh Su ubicación está A ver La mierda La protección sagrada Tío Venga Vuelve conmigo No te vayas Está justamente Donde hemos visto el cartel antes Que ponía A la derecha La guargón ¿Os acordáis? Pues justamente ahí A ver Sí Por aquí Entre el cruce De un camino y otro Ahí está Este enemigo Chicos Este muestro conocido Vale Pero hay que esperar Como digo A que se haga de noche Aquí justo Aquí justo debe aparecer Vale Le buscaremos Cuando se haga de noche Lo que encontramos Las siguientes cosas Así que No os preocupéis Pero bueno Ya os adelanto Que se encuentra aquí Vale Así que Bueno A ver Otro corte A ver que encuentra ahora Vamos allá Vale Pues si seguimos Más allá Del castillo de Argonia Por aquí Pues seguramente Nos toparemos Con el siguiente Muestro conocido Que casualmente Fijaos Está ahí No sé si le veis Esa cosa amarilla Esa bola amarilla Ahí Pues es el siguiente Muestro conocido Que de hecho Es uno Bueno Uno bastante potente Así que Intentar buscarlo Y matarlo Porque vamos a intentar Meterlo en el equipo Chicos Es Ah es el de antes ¿No? El no tan macho Pero esta vez Llamado Rey de Bobalia Vale Este sí Venga Vamos a darle Con lo más fuerte Con el equipo A Venga A ver A ver amigo Lo que me duras Vale Para empezar Hostia Tiene vida Tiene vida Ha muerto fácil Pero tiene vida Vamos a ver Las estadísticas Este gran Gran hombre Amarillo Vamos a ver Tipo de pieza Cobre A ver Puff Si puedo hacer competencia Alguno Menos a Talos Lo metemos ¿Verdad? Si Familia humanoide Vale Vamos a ver Bobalicon se llama Vamos a cambiarlo Por Achadino No A ver Achadino no Por Zarpo Tampoco El equipo De Reserva Está ya Bastante Bien Por ahora A bloque Tampoco Achadino Si Bueno Tiene más Estadísticas Este Bobalicon Tripon Nada Capote Tampoco Zarpo Menos aún Talos Menos aún Todavía Este Este por ejemplo Orcus Vale Sustituto Venga Ala Uno fuera Otro dentro Vale Bobalicon Muy bien A ver Aquí En teoría Debería haber otro cofre Por aquí cerca Si no está Pues Mira aquí está Este es Vale A ver Vamos Tigretón Mete ahí la zarpa Abre el cofre ¿Qué tenemos? Yelmo de hierro Yelmo de hierro Que bien suena ¿No? A ver ¿Qué nos cuenta la bolsa? A ver Bueno Eso que suena bien La defensa Deja mucho que desear Es un poco cutre Este Este yelmo A ver Baja La defensa Sí, bastante Bueno, bastante Pero A ver Vamos a hacer una cosa A ver Para saber si es bueno o no Porque Hemos equipado con Riku esto Vale Antes de no expuesta Esta Armadura compacta Antes de meter la La cota esta Vale, a ver Si sube más o no Vamos a ver Para hacer diferencias ¿No? A ver No, he sido bajando más Nada, nada Sigue bajando más No Bueno, nada Comparación un poco cutre Un poco odiosa ¿Verdad? Referente a esta Nada, bueno Venga, pues Seguimos Chicos Buscando más cosas Vamos allá Vale A ver Este sendero Si lo seguimos por aquí Por el puente Hacia adelante En el cartel ese nos indica que Estamos en el territorio De caza real Vale Ahí no vamos a entrar Porque no nos toca Pero Vamos a buscar El siguiente cofre ¿No? Que está Está cerca de aquí Vamos a ver Si nos dejan Esto es territorio Que no nos pertenece ahora Así que mucho cuidado Donde os metéis Porque Aquí los enemigos Suelen ser algo más Más peligrosos A pesar de que estamos En la misma región Pero A ver No Para atrás Debe estar por aquí Cerca Debe estar por aquí Cerca A ver Vamos a ver Que no se me quita el agua bendita Tío Por Dios Ya lo he visto Creo que lo he visto Chicos Localizado Vamos a ver Mira, sí Ahí está Se le ve bastante bien Vale A ver Venga Mete la zarpa Ahí Que sacas Amigo Escudo ligero Vale A ver Escudo ligero Y manejable Que cualquiera Puede utilizar Cualquiera O sea Hasta el tigre ¿No? Hostia tío El tigre con unos escudos ¿Os imagináis? Madre mía tío Vale Esto baja defensa Bastante ¿No? A ver Para Riku sí Para Yangos también Para Jessica aumenta Mira Pues perfecto Ala Sin más De una Toma Para ti Querida Ala Ahí tienes Un escudo Para ti Muy bien Pues Vamos de lleno A buscar el siguiente Chicos Siguiente cofre Siguiente monstruo conocido Lo que venga Vamos allá Vale 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 pues En este punto del mapa Podemos observar Que se encuentra Una bola de billar azul Que no es nada menos Que el siguiente monstruo conocido ¿Vale? Pero sí Hostia Tiene pinta de una bola de billar Azul Que se mueve Es un limo Nada menos Vale Así que vamos a ver Si podemos matarlo A ver Venga ven Vamos a ver Vamos allá El crealimos Nos ataca primero Vamos a ver Bueno Se puede aguantar bien Venga Equipo A Adelante Uff Como se nota La defensa de Talos Tío Joder Vamos a ver Si el bicho muere Tío Hostia Pues tiene vida Ahora Venga Vamos que nos vamos A ver Que tenemos aquí Tipo de pieza Pieza de oro Oh De oro tío Pasamos de cobre Que es la que siempre nos Dejan nuestros tipos A la de oro tío Hostia Que guay Que guay tío A ver Vida 500 PM25 Supongo que este tipo Usa magias Ataque 147 Defensa 84 Escasea bastante Igual que agilidad 36 Le metemos chicos Que Opináis Vamos a ver Si vamos a meterle Vamos a ver Vamos a cambiarle por Por tripón Este ya no lo usamos Apenas lo usamos Vamos a darle un poco de libertad Al pobre Que se pierda por ahí Por los bosques Vale Bueno pues Visto este Vamos a A seguir subiendo No voy a cortar Porque aquí cerca Hay otro cofre Chicos Y para no Hacer dos cortes Estando en el mismo lugar Pues Vamos a buscarlo Venga A ver Si nos dejan Espera 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 Jessica Está aquí Medio muerta La pobre Y ángel igual Joder Vamos ahí Venga Ahí está Vale A ver Evaluamos un poco La situación Y vamos por aquí Vamos a ver Debería estar por aquí El cofre ya Mira ahí está Ya lo he visto ¿Veis? Aquí está Perfecto Este es A ver Vaya hombre ¿Qué tenemos? Simiento del saber Aumenta la sabiduría De un personaje ¿No? Vale Bueno pues Ahora sí El siguiente está un poco más lejos Está aquí Así que voy a hacer otro corte Chicos Aunque no sé si puedo atravesar Pero no Voy a cortar ¿Vale? A ver si lo encuentro Venga Vámonos que nos vamos Vámonos Corriendo ahí Como se pueda Vamos Tirretón Avanza Vamos ahí Vamos ahí A ver si sale algo por aquí Vamos a ver Quieto 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 Echa el freno Madaleno Mira Hostia Vale Este es el que os he hablado antes ¿No? Al ser de noche Pues en esta En este camino Como veis La bifurcación Pues está este Chicos Vale Así que no creo que cueste mucho Vamos a A liquidarlo En un momento Venga Equipo completo Vale A ver Es un encapuchado Hércules Versión Asesino Vale Pues Vamos a darle caña A ver Equipo A Venga Bueno Muerto Estadísticas un poco flojas Tampoco es que sea Muy Muy potente A ver lo que nos deja Que tipo de pieza Cobre seguramente Oh Oro Oh Como te quiero tío Hostia Pieza de oro No ha sido tan difícil Para que no esté esto La verdad La pieza de oro Joder Que bien Vale A ver Tenemos familia Humanoide Estadísticas Bastante Mediocres Vida 351 Ataque 130 Defensa 101 Y agilidad 72 ¿Te deseas incluirlo? No Vamos a darle Libertad Chicos Venga Sin cargos Ala Muy bien Nos quedamos con la pieza Eso si Que no te importe Vale Me llevo tu pieza Muy bien Siguiente cosita Que vamos a hacer Pues Vamos a buscar Un cofre Que está por aquí arriba Que es Nada menos que un anillo De oración Chicos Vale Antes de seguir Pues si me gustaría Porque esto Bueno Me ha dado por pensarlo Ahora mismo Sinceramente Podríamos haberlo hecho Mucho antes Pero Bueno Hay tantísimas cosas Que este juego tiene Que a veces Pues uno se pasa Se pasa de O se olvida De conseguir ciertas cosas Vamos a ver El cofre está justo Por aquí encima Que se ve De hecho En una montaña A ver Espera Por aquí Vamos a ver Mira Ahí está Vale No sin antes Espérate Que vuelva otra vez esto Vale Vamos ahí ¡Vuelve! Efecto mágico No nos abandones Vale Venga Vamos Pelino Mete la zarpa ahí El hocico Está cerrado Lo abrimos ¿Qué tienes? Vale Anillo de oración Muy bien Este objeto Ahora es bastante difícil De conseguirlo Vale Ya hemos conseguido dos Si no me equivoco Uno de ellos Lo empleamos en la alquimia Para crear un Un brazalete vital Si no me equivoco Y ahora pues Este es el segundo Vale Hay otro más En esta región Que cogeremos ahora Con lo cual Un tercero Pues es Bastante útil ¿No? En esta parte del juego Vamos a ver Vamos a emplear esto De hecho Este Este anillo Chicos Para crear algo Que ya hemos tenido antes Pero que también hace falta Para sacar más mezclas ¿Vale? Que es un Una gema de protección Ahora os diré ¿Para qué es? Porque antes de cortar Si me gustaría sacar Un arma muy efectiva Bastante potente Para Angelo Un arco ¿Vale? Arco de Kiron Si no me equivoco Pero es bastante difícil Sacarlo Se puede sacar Pero los objetos Hay que buscarlos Y algunos Son bastante difíciles Pero bueno Vamos a Por partes Sin prisas Venga Vamos a ver Vamos a mezclar El anillo este Con una simiente De defensa Espero que tengamos Por cierto Hostia puta ¿no? Si mira Tenemos tres Vale Bueno Iniciamos Proceso Esperamos ahí Que pote esto Se mezclen ahí bien Los garbanzos Vale Y ahora Vamos a buscar El siguiente cofre Con la siguiente El siguiente anillo De oración Chicos Vamos a ver Está justo Bueno justo Iba a decir al lado Pero no No está al lado Está un poco más lejos Vamos a ver ¿Dónde está el dichoso Cofre? Acabo de pitar justo El pote Madre mía Que puta casualidad Ahora miraremos A ver La mezcla que nos ha salido Vamos a ver Estamos justo Para que os Orientéis un poco Estamos justo aquí ¿Vale? El camino es un poco Enreversado Para llegar aquí Pero Bueno Si os fijáis en el mapa Pues sabéis más o menos Como llegar aquí ¿Vale? Rodeáis una especie De pantano Que hay por aquí cerca Con el tigre Y bueno Vais en esta dirección Y A partir de ahora Pues Vamos a Por aquí Espera A ver Por aquí Ahora Por aquí arriba Y ya debería estar aquí Mira Acabo de verlo Joder Que de árboles Tío Hostia puta Vale Este es ¿Verdad? A ver Que nos cuenta Tenemos Sí Vale Otro anillo más Chicos Perfecto El segundo Vale Estupendo Me gusta esto Tener aquí ya En nuestro poder Dos anillos Vale Vamos a ver Que se me olvida El pote Vamos a ver Que es lo que hemos sacado Si es la mezcla Que yo venía Diciendo Vamos a ver Sí Vale Bájame la protección Perfecto Vale Ahora ¿Qué hacemos con esto? Es la segunda gema Como ya sabéis Que obtenemos Durante el juego Se pueden comprar luego Pero Ahora pues como veis Es más sencillo sacarlas En vez de avanzar Vale Y bueno Pues vamos a Hacer otra Otra previa Mezcla Otra mezcla más Vamos a mezclar El El anillo de oración Que hemos vuelto a obtener La gema de protección Recién creada A ver ¿Qué hay veces Que me pierdo Con los objetos Tío Elementario ¿Dónde está? A ver ¿Quién? Se la ha llevado La gema Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me hace falta aquí Una recolocación De objetos Ya eh Mira tenemos dos Vale Perfecto Vale Ahora un tercero Hay que meter un escudo Un escudo a cero Que es este Que está aquí sin equipar Perfecto Vale Hacemos mezcla Y a ver que sale Vamos a ver Mientras tanto Vamos a ir al lugar Chicos Que esto Sinceramente Podríamos haberlo hecho Mucho antes Vale Pero como os he comentado Pues Hay ciertas cosillas Que uno se olvida ¿No? Hay tantas cosas Que tiene el juego Que la La más sencilla Por decirlo así Y la más La más fácil de acceder Desde el principio Pues se pasa Pero bueno Nunca es tarde ¿No? Vamos a dirigirnos Al principio de todo A Bellatransito Vamos a ver Y desde aquí Vamos a ir a la cascada Del principio también ¿Os acordáis? ¿Verdad? Donde cogimos La bola de cristal Bueno Sin antes Este paseo Hay que Dárselo con nuestro amigo Vamos Vuelve No nos abandones Por favor Vale Vamos a ver Creo que además Algunos de vosotros Me comentasteis Que aquí cerca Había una especie De cabaña Opcional Completamente opcional Que bueno Si entramos ahí Pues se pueden conseguir cosas Y es cierto ¿Vale? Lo que pasa es que Me olvidé comentarlo Completamente después De leer este comentario Esto fue hace ya bastante La verdad Pero bueno Ahora me ha venido a la mente Que esto se puede hacer ya Así que Vamos a ir por aquí Pasamos la cascada De largo Nos metemos por el El camino derecho Y como veis Aquí hay otro sendero Que Al recorrerlo Nos lleva arriba A la cima De la cascada Y sin combates Así me gusta Muy bien Este es Vale Esta caseta es Chicos A ver Aparcamos aquí al león Bueno Él se va por su cuenta Por ahí volando Entramos aquí Y a ver que pasa Vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Quién tenemos? ¡Oh! Oye, oye ¿Qué pintas, tío? Este ha salido El proyecto hombre, tío ¿Hola? ¿Me vas a...? ¿Qué pintas, tío? No me robes, ¿vale? Que eso Vengo a hacerlo yo Vengo yo a robarte a ti ¿Vale? A ver Saludos No es habitual Que los viajeros Se tomen la molestia De subir hasta aquí arriba ¿Habéis estado antes por aquí? Sí Cerca de aquí, ¿verdad? No importa Vale, entonces ¿Para qué preguntas, tío? A ver Vale Bueno, es un viajero Un poco Un poco cansado, ¿no? Por eso se Se hospeda aquí En este lugar Tan extraño Por cierto Encima de una cascada Aunque sea un refugio Pero bueno Ahora tengo tantas cosas Que no sé qué hacer con ellas Así que este Es vuestro día de suerte Ah, sí A ver qué me das ¡Oh! No está Cuatro trozos de queso suave Dos de queso normal No Dos de queso curado, perdón Y dos De queso angelical ¿Vale? O sea, este tipo vende quesos, ¿no? Solo que nosotros Por nuestra cara bonita Pues nos la ofrece gratis Vale, sí Venga, no me cuentes tu vida, tío Me ha estado lo que quería Venga, sí Nos dice que Munchi Por cierto Este tipo de quesos Eh... Bueno, le hemos cogido poco Durante el juego, ¿verdad? Pues estos quesos Tienen una función En el combate, ¿vale? Sobre Munchi Ya sabéis, la mascota de Riku Y es que al usar estos quesos Pues... Eh... Bueno, hay diversos efectos Según el queso que utilicemos Ahora En estos cuatro quesos Que hemos obtenido Vamos a ver en la descripción No sin antes, como veis Meter aquí Las manazas Para coger esto, ¿vale? Vamos a ver El cimente De agilidad Y el otro Vale A ver Atentos al dato Vamos a ver Tenemos Estos tres trozos de queso Vale, queso suave Uno de los favoritos de Munchi Queso con propiedades curativas Con lo cual Esto al usarlo en combate Pues creo que nos cura vida, ¿vale? A un personaje No sé si era entre 30 y 40 Pero... En fin Munchi sale de... De la ratonera de Riku Por decirlo así El... El sitio donde lo guarda Rikuno Y nos cura En el combate, ¿vale? Este trozo de queso Nos dice que es delicioso queso Que hace que todo el grupo Se sienta mejor Este también cura vida Cura entre 100 y... 120 al grupo A los cuatro, ¿vale? Con lo cual no lo vendáis Porque es importante Y finalmente este Que es Angelical Uno de los favoritos de Munchi Vendecido por un ángel Este creo que... Era el mismo efecto Que usar el hechizo Semi-resurrección Es decir, podía dar vida A un personaje muerto, ¿vale? Tampoco lo vendáis A pesar de su... Elevado coste Al venderlo Que no están más de 1500 monedas Me parece, pero... Es difícil de conseguirlo, ¿vale? Chicos, así que no lo vendáis Porque de hecho ahora Vamos a utilizarlo otra vez en el pote Cuando se haga esta mezcla Que ya tenemos hecha Para... Sacar otra más ¿Vale? Mezcla que por cierto... ¿Está hecha o no está hecha? Vamos a ver Está en ello, ¿verdad? Sí, está en ello, vale Está en ello Perfecto No quiero dejarlo a la mitad Quiero que hay que... Que burbujee el pote Que salgan ahí burbujas Hasta que se reviente el pote Venga, vale Bueno, pues... Eh... Cabe destacar también Que este tipo Solamente aparece O los premios que nos dan Mejor dicho Es solamente después de... Conseguir el barco ¿Vale? Es decir Tienes que... Llegar al castillo de Trodain Conseguir el arpa de luz de luna Ya sabéis Después de matar al... Al boss del país de los topos La topera El topo grandote Y después de esto Pues ya Como ya sabéis Conseguís el barco Después venís aquí Y estos cuatro tipos de quesos Os lo da el... El buen hombre este ¿Vale, chicos? Así que... Bueno A ver ahora Vamos a esperar que el pote Pite, ¿no? Vamos a entrar en... A ver, no sé si entrar directamente En vía tránsito Y esperar Va a ser que sí A ver, vamos a ver Oish 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 Por fin Madre mía, tío Me estaba desesperando Joder Cualquiera que me vea Madre mía Cuatro horas aquí dando vueltas Para... Que pite el pote Madre mía Joder Vamos a ver, chicos Que sacamos, ¿no? A ver Que ya es hora, tío Ya es año Que salga esto Venga A ver Oh, escudo mágico ¿Este escudo qué hace, tío? ¿Sale Mickey Mouse de dentro? ¿O cómo? A ver Escudo mágico Vamos a ver ¿Qué propiedades tiene esto? Escudo mágico Escudo encantado Que reduce en 15 puntos El daño causado por los conjuros No está mal Defensa 27 Sube más defensa Que cualquier otro escudo Que está ahora mismo Puesto, ¿verdad? Ah, sí, vale Este escudo, además Creo que no se puede comprar ahora, eh O sea que fabricarlo En esta parte Es bastante bueno Pero No obstante Bueno, pues Vamos a hacer más mezclas, ¿no, chicos? Que aún nos quedan unas cuantas La verdad Para fabricar este arma Que os he comentado antes De Angelo, ¿no? Vamos otra vez al pote Vamos a ver Escudito Vas a mezclarte con otros objetos Que yo te voy a indicar ahora, ¿vale? Vamos a ver Tenemos, tenemos Escudo mágico Vale Lo metemos aquí Seguimos con Un anillo de fuerza Tenemos uno Casualmente Sin usar Perfecto, ¿vale? Si queréis saber dónde lo he sacado Chicos, pues Nos lo da Morrie En la arena de combate Al ganar el primer nivel La primera competición Nivel F Si no me equivoco La primera o la segunda Una de las dos, ¿vale? Si la ganáis Que es fácil Ya lo visteis Os da este anillo El primero que tenemos Luego se puede comprar Si no me equivoco Pero bueno Vale El escudo El anillo Y finalmente El queso curado Vamos a ver Que hemos obtenido Este es Vale Ojito que este queso Es bastante difícil De sacar Si no aprovecháis Esta ocasión de antes ¿Vale? Donde hemos estado Chicos En la cabaña esta En lo alto de la cima De la cascada ¿Vale? Así que usarlo No vendáis el otro Porque también es útil La verdad Sacarle provecho Aunque sea en combate ¿Vale? Así que Bueno Pues sin más Escudo Anillo Y el trozo de queso Que sí Venga A seguir andando Madre mía Cualquiera que me vea aquí Va a decir Este gilipollas ¿Qué coño hace? Dando vueltas Como un tonto Bueno pues Ya que estamos aquí En Villa Tránsito Pues Voy a esperar chicos ¿Vale? Voy a dar un poco de vueltas aquí Como dos tontos A ver si Algún alma cándida Pues no sé Me para y me dice Oye ¿Por qué das vueltas tío? Pues porque soy tonto Así Sin más Por fin ha salido la mezcla Vale Madre mía Riku Hacedme caso Que en este capítulo Va a acabar un poco harto de nosotros Le van a salir Juanetes en los pies tío Le van a salir callos De tanto andar Madre mía Vale A ver Tenemos ahí Un escudo de poder Escudo de poder Ojo al dato Porque este escudo Es bastante difícil De encontrarlo En estas alturas De hecho se puede comprar Pero en la En la última fase del juego Y cuesta bastante Cuesta cerca de 20.000 monedas De oro ¿No? Pero En fin Ya como veis pues Lo tenemos para nosotros Vamos a ver que hace esto Tenemos Vale Escudo que Cuando se utiliza como objeto Restaura parte de la vida Del usuario Vale Lo que no sé si Restaura Solamente al personaje Que lo usa O al grupo En lo que no sé Pero bueno Defensa como veis Ofrece bastante ¿No? Un escudo bastante completo Chicos Vale Cura vida Y defensa pues como veis Aumenta bastante ¿Vale? Fabricarlo Porque no solamente Es para tenerlo aquí Sino también para hacer Una última mezcla Con este escudo No sé si equiparlo No sé si equiparlo O no No Vamos a ver Vamos a Hacer lo que veníamos diciendo Chicos Última mezcla Madre mía El pote El pote va a acabar Harto también De nosotros Tío Cualquier momento Se peta aquí Nos manda la mierda El pote Nos peta aquí El cerebro Vamos a ver Veamos Metemos el escudo De poder Metemos El arco de Angelo Que no sé si está equipado Ahora con él Que va a ser que no Es este Vale Mezclando el escudo Con esto sale Un potentísimo arco Chicos Arco de De Quirón Como os he comentado antes ¿Vale? Que es bestial Este arco En esta parte del juego Además Tampoco se puede comprar ahora Hay que avanzar mucho más Cuesta muchísimo Comprarlo Y bueno Ahora como veis Pues se puede fabricar Así Se tarda un poco Eso sí En busca de los ingredientes Para mezclas previas Antes de Fabricarlo Pero Vais a ver que compensa Bastante la pena Hostia puta Este arco Angelo Lo va a agradecer Y bastante Así que Bueno Último corte Chicos A ver si ya acabamos esto Porque El pote en definitiva Se va a petar aquí En cualquier momento Va a poner Taquito El carro de Trode Perdido De chatarra Bueno Vale pues Allá vamos Vale Por fin Bueno A ver Que mezcla Sacamos Que arco Si eso no es Si vale Este es Arco de Quirón Chicos Muy bien Fundamental Para por cierto Sacar uno De los últimos Bueno Uno de los últimos No es precisamente El último Arco de Angelo Vale que es Arco de Odín El más potente del juego Y el más fuerte Para él Vale Pero bueno Tenemos uno de ellos De los tres ingredientes Que hacen falta Para fabricar este arco Y bueno Los otros dos Pues aún faltan Para conseguirlos Vale Pero que sepáis esto Que este arco Pues es fundamental Para sacar El último de Angelo Vale Arco de Odín Si no me equivoco Pero bueno Aún queda para esto Vamos a ver Descripción Vamos a leer esto A ver Este arco Vemos que tiene bastante ataque 63 Si se lo equipamos A ver Vale Le baja 15 puntos ¿Por qué? Porque está equipado con él El bastón resurrector Que ya sabéis Que también es bestial En esta parte Pero Vamos a hacer un cambio Vamos a ver Vamos a equiparle esto A Angelo Y el bastón A Jessica Así Bueno Se equilibran un poco las cosas ¿No? Entre él y Angelo Vamos a ver Esto para Jessica A ver Si fijaos Sube bastante más 89 a 122 Toma Para ti Jessica Ala Muy bien Vale Encima mira Le sube el PM Tío Hostia Por la destreza Con el bastón Muy bien A ver Descripción Que no me ha dado tiempo A leerla Nos dice Cuando se usa en combate Este arco puede restaurar 30 o más vida Al grupo Oh Ostias Pues si Para curar esto viene Viene muy bien Aunque sea poca vida Pero Nunca está de más Encima el uso De este arco Es ilimitado En el combate Chicos Como el bastón Resurrector Y otros más Que hay por el juego Así que La utilidad Como ya veis Es muy buena De este arco Aparte de Que da bastante ataque Para Angelo Chicos Vale Así que Bueno Pues ahora si Sin más Vamos a cortar Vamos a ver Porque Riku Va a acabar harto Ya de nosotros O sea Que sepáis que Riku Se va a presentar A las siguientes olimpiadas Del año 2050 Porque vamos Está súper preparado Con la panza Que le metió a andar Hoy Madre mía tío Está Más que Más que preparado Para el maratón Siguiente O las olimpiadas Siguientes Vamos a ver Vamos a volver A veces no sé ni lo que digo Si ya lo sé chicos Se me va un poco la olla Pero ya sabéis que El humor Que no falte No En el canal Vamos a ver Vamos a volver Argonia Venga Ya en el siguiente capítulo Pues hacemos esta parte Chicos Así que Bueno Preparaos Porque Este castillo O este sitio Es bastante amplio Vale Hay mucho que ver Aunque la historia Tampoco es que Bueno Diga mucho Pero En fin Hay mucho que buscar Eso sí Porque hay un montón De objetos Vale Así que Vamos a ir directos A la iglesia Venga A ver ¿Dónde coño Estaba la iglesia Tío? Hola Iglesia ¿Eres tú? ¿Tiene pinta? Sí De que esto Es la iglesia Vale Venga Pues Sin más Espero que el capítulo Chicos Os haya gustado Que sepáis Como fabricar Estas Estas cosillas Tan guays Que hemos hecho En esto último Y bueno Poco más Gracias A los que me seguís Como siempre Un saludo para todos Chicos Chicas Un placer Volver al Al canal Con esta gran serie Y bueno En los próximos vídeos ¿No? Así que Hasta la próxima Chicos Que sepáis Que sepáis Que sepáis